La vieja del barrio hoy se casa de nuevo Le van a tirar flores en la puerta el 3 de enero Mirando el calendario y dem, ya se hizo febrero Yo no sé lo que puedo, ni si quiero, ni si tengo Ni si obtengo y ni mantengo lo que Me parece cierto, estoy andando en la lombora Haciendo zig-zag sin mirar por calle de Palermo Me invito a las 3 a.m. a entrar por la ventana A darnos unos besos, su madre y su novio no sabrán esto Tengo unos jazmines y un santo, un datril y amaranto Una risa al tiempo que me levanto Es cuando la primavera en el vestíbulo del cuarto Y una guitarra pa' tocar en la plaza del barrio El aroma que se asoma en la ventana Me alegra no saber qué planes tengo pa' mañana Comiendo Fruity Loops, usando el Fruity Loops Me alegra cuando el día se me mantiene en loop El niño afro de la plaza se vacila el entorlú Si eso no es vivir en paz y amor, entonces, dímelo tú Humildad no es más actitud Hay risas en esta junta, aunque allá es solo pa' tú Acá no se muestran los dientes Aprendí a reír con descendientes Tu tema es una crema, mis aplausos al maestre Recuerdos de tu abuela por tu mente Diría que te los quedes Y es que nada dura pa' siempre